Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre los efectos de la falta de colágeno en nuestro cuerpo. Bueno, estamos aquí con la nutricionista Erika Mora Sarabia, que le damos los buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y ya estábamos conversando que esto del colágeno está solamente de moda, vitaminas de colágeno, polvos de colágeno, pero no necesariamente siempre hay que usarlo. No, no es necesario el consumo de suplementos de colágeno porque el colágeno lo sintetiza en nuestro propio cuerpo. Lo sintetiza a través del consumo de proteínas y también de algunas vitaminas y minerales. Vamos con una nota, le parece, para ver qué es lo que pasa en nuestro cuerpo con y sin colágeno y luego seguimos aquí conversando. El colágeno en nuestro organismo tiene la función de formar fibras y es el componente más abundante de la piel y de los huesos. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay déficit de esta proteína? Por ejemplo, la debilidad del cabello, se nos cae, las uñas quebradizas, la celulitis que muchas de las mujeres tememos de presentarlas, también lo que son las arrugas en la piel. Otras señales que nos indican que nos falta colágeno también pueden ser. El dolor en las articulaciones y la debilidad también muscular que se puede ir presentando. Con los años se va atenuando más estos signos. La nutricionista Juliana Saldarriaga recomienda introducir en nuestra alimentación fuentes naturales ricas en colágeno. Lo que son las patitas del pollo, del cerdo, también lo que es la carne, tenemos una muy buena fuente de colágeno. Debemos recordar que las fuentes de colágeno las vamos a absorber mucho más si lo acompañamos de algo de vitamina C. Entonces acá tenemos lo que es la naranja o el limón, que puede ser en una anaranjada o en una limonada. El especialista sugiere incluir además de 15 a 30 minutos de actividad física para que las fibras de nuestro cuerpo se fortalezcan. Lo ideal es que siquiera sean tres veces a la semana, unos 15 minutos. Sobre los suplementos de colágeno indicó lo siguiente. Muchos nos dejamos llevar por la moda y a veces no necesitamos tanto la suplementación, sino simplemente revisar nuestra alimentación y darnos cuenta que no estamos incluyendo esos alimentos naturales. Como dato importante, recuerde que el cuerpo disminuye su producción de colágeno a partir de los 25 años y se presenta por igual en mujeres y hombres. ¿Y la falta de sueño, doctora? La falta de sueño hace que se sintetice menos colágeno en nuestro cuerpo. Las primeras horas de sueño son súper importantes porque ahí se libera la hormona de crecimiento que nos ayuda a fomentar la formación de colágeno. ¿Cómo las primeras horas de sueño? ¿Cuántas horas? O sea, al inicio del sueño. Exacto, ahí es cuando más sintetizamos hormona de crecimiento y cuando más la hormona o el colágeno se convierte ya en, digamos, ayuda a tensar la piel en esas horas de la noche. Pero no importa cuántas horas duerma uno, igual va a haber un inicio, una mitad y un final del sueño. Así es, así es. Ah, ya. Eso es importante porque hay unos que pueden dormir ocho horas, pero hay otros que pueden dormir solamente cuatro o cinco. Definitivamente, así es. Igual hay colágeno. Igual hay colágeno, pero las horas de sueño son muy importantes. Cuando es una persona que no duerme bien, no va a sintetizar suficiente colágeno. Ok, y vemos que no solamente hay problemas en la piel, sino en los huesos, ¿no? Porque claro, estéticamente sí, pues uno puede estar preocupado, pero físicamente es un problema. Sí, es importante mencionar que el colágeno no solamente está en la piel, sino en las articulaciones, en los huesos. Los huesos son muy importantes de que tengan no solamente calcio, sino también colágeno, porque es la matriz de la formación del hueso. Una persona que tiene poco colágeno también tiene deficiencia en los huesos, articulaciones, también en el colágeno están los pulmones, en los riñones, vasos sanguíneos, está en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Así es. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la osteoporosis? Que principalmente ataca a las mujeres, ¿no? Por esos temas hormonales. Y ahí también hay, digamos, un problema de colágeno, o el colágeno puede ayudar a combatir la osteoporosis, o no? Sí, es bastante probable que una persona que tenga osteopenia o osteoporosis también tenga déficit de colágeno, y no solo de colágeno, sino de vitamina C. La vitamina C es una vitamina muy importante para poder sintetizar al colágeno. Si yo consumo colágeno, consumo proteínas, pero no consumo vitamina C, el colágeno no se va a formar de manera adecuada, y por ende va a afectar no solamente a la piel, sino también a los huesos y articulaciones. Y esto se puede consumir a través de los alimentos, me imagino. Así es, así es. Porque si no, sería el colágeno, la vitamina C, también nos hablan del hierro, son 200 vitaminas o muchas pastillas. Sí, justo lo que mencionábamos es que no es necesario el suplemento de colágeno en sí, porque nuestro cuerpo lo sintetiza a través de las proteínas y a través de las vitaminas y de los minerales. Entonces, dentro de una alimentación balanceada que consista en buen consumo de proteínas y de frutas y de verduras, no deberíamos porque tener ningún tipo de deficiencia. En general, o sea, la alimentación balanceada en general. Sí. No necesariamente un producto específico. No, un producto específico no, porque como digo, nuestro cuerpo forma y sintetiza colágeno. Bueno, ahora también hay una disminución de esta producción, imagino, con el tiempo. Así es. Entonces, es algo natural, ¿no es cierto? Es totalmente natural, es parte del proceso de la vida. A partir de los 25 años ya empieza a degradarse ligeramente la producción de colágeno. Ya se dice que a partir de los 40 años hay 25% menos de colágeno y a partir de los 60 ya 50% menos de colágeno. Por eso es que se ve afectado, como digo, no solamente la piel y órganos que son visibles, sino también órganos internos y los huesos. Y tomar esto de cartílago de tiburón, que he escuchado también tantas veces, hablando ahora de las articulaciones, ¿puede ayudar a la producción de colágeno o no? En realidad, hasta el momento no hay estudios muy concluyentes en cuanto a dosis y en cuanto a tipos de colágeno que se puedan consumir para combatir ese tipo de problemas. Lo que sí, como digo, una alimentación balanceada va a lograr que mi cuerpo lo sintetice de manera adecuada. Muy bien, muchas gracias, doctora. Siempre la alimentación, todo entra por ahí. Así es. Todas las enfermedades y no tenerlas. Muchas gracias. Efectivamente. Muy bien, vamos ahora sí con...